Bienvenidos mis hermanos a otra entrega de Vida Integral y yo hoy me siento sumamente complacida. Yo espero que ustedes estén bien, que se estén cuidando, los saludo con muchísimo corazón, con muchísima alegría de este programazo que hemos preparado para todos ustedes y resulta que nosotros tenemos para todos ustedes hoy, no solo un testimonio glorioso, contundente y que te pondrá sin duda alguna los pelos de punta, sino que es una invitada de honor porque es una activista provida, una mujer que tiene dos tremendos ovarios, una valentía pues que verdaderamente viene guiada del Espíritu Santo, es una activista provida que está en nuestro país y que nos ha hecho el honor de visitarnos y compartir con todos nosotros en Vida Integral. Patricia Sandoval con nosotros en esta noche. Tú no puedes perdértelo porque aprenderás con ella sobre su testimonio después de tres abortos vividos en carne propia, luego pasa a trabajar en una clínica abortiva, Plan Parenthood, luego se queda perdida en las calles por tres años sumida en las drogas, créanme que es espeluznante. De esta manera yo te invito a no perderte este programa, así que acomódate y quédate con nosotros. Nos despegamos unos breves instantes, una pausa y ya volvemos. Bienvenidos mis hermanos, sean todos ustedes al contenido de Vida Integral de esta noche. Hoy como cada semana tenemos una invitada sumamente especial y yo no digo especial porque sea pues un sacerdote, un obispo, un artista, nada de esto. La llamo especial porque es para mí un verdadero honor compartir con una mujer que le ha tocado vivir de las experiencias más difíciles que pueda vivir una mujer y todo esto ha servido para salvarse, para inclinarse hacia Dios, para que Dios obrara en su vida a través de todas estas peripepsias. Ustedes van a escuchar, esto les pone los pelos de punta a cualquiera. No quiero yo hablarles mucho para que ustedes lo escuchen de sus propias palabras y quiero con mucha alegría y con mucho honor, porque es una hermana en Cristo, dar la bienvenida a Patricia Sandoval. Bienvenida Patricia. Muchas gracias. Buenas noches. Amén, más a ti. Te puedes sentar. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué alegría Patricia tenerte aquí. Es un honor estar aquí en tu país y en tu programa y muchísimas gracias por invitarme. Gracias mi corazón. Cuando me comunican del canal que nos han elegido como equipo, porque no soy sola, somos un equipo, una familia, Televida, el canal católico de la familia y en vida integral también, me comunican que nos han seleccionado para compartir contigo. Yo le decía a la persona que me llamó, ella es consciente, sí, claro que sí. Y ella me decía, pero usted puede a esa hora. Sí, claro que puedo a esa hora. O sea, se trata de escuchar como mujer, como cristiana, como evangelizadora, el testimonio tan glorioso de lo que Dios ha hecho en ti. Y una sola frase que me marcó al escucharte un poquito nada más. Porque quiero también, junto a los televidentes, escuchar tu testimonio. Dijiste en algún momento que el gran valor que le veías a tu testimonio es que todo esto te llevara hacia Dios, fuera salvífico. Entonces, eso me marcó y estoy feliz de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, claro. Yo pienso que todo testimonio cristiano, creo que todo es para la gloria de él y realmente es la historia de él. Porque soy pecadora, la historia que yo cuento sobre mi vida son los pecados que cometí, pero la grandeza de la historia es la misericordia de él y, bueno, el amor que nos tiene cuando nos arrepentimos de todo corazón. Pero la historia de verdad es la historia de Dios y su gran misericordia para nosotros. Qué hermosa Patricia. Nosotros, tú eres muy conocida como speaker, eres muy conocida como una luchadora provida, una mujer con un valor, ¿verdad? Que verdaderamente viene dado por el Espíritu Santo. Pero yo quisiera comenzar conociendo a la mujer, conociendo a la niña, conociendo a Patricia, esa niña de padres mexicanos, pero que nace en Estados Unidos. Un poquito de tu niñez para compartir con nuestros televidentes. Mi niña fue muy feliz. Yo crecí en un ambiente lleno de amor. Mi mamá ama de casa, mi papá es un gran hombre, trabajador. Pero lo que sí nos faltaba en nuestro hogar, en nuestros corazones, en nuestra familia, fue la fe. No tuvimos ninguna relación con Dios. Fuimos bautizados todos en la fe católica, pero como católicos tradicionales que cuando solamente había una boda o una fiesta, íbamos a misa, pero en realidad no recibíamos los sacramentos de la fe. Y bueno, desafortunadamente Dios nunca fue el rey de nuestra familia, de nuestro hogar y nunca fue el centro de verdad. Y bueno, cuando yo tenía 12 años de edad, desafortunadamente yo no conocí lo que eran las virtudes. Yo no sabía de niña que la meta, la meta final de mi vida es ser santa, ¿no? Todos tenemos esa meta de somos llamados a ser santos. Yo no conocía lo que eran las virtudes del cielo. Entonces nosotros éramos una familia pues del mundo, yo puedo decir, porque los fines de semana, como les digo, no íbamos a misas, sino íbamos a las tiendas. Lo material era muy importante para nosotros, el qué dirán, o sea, lo que las personas pensaba de nosotros. Y bueno, yo de niña, yo tenía el sueño de ser muy exitosa, de tener buena carrera, ganar mucho dinero, de viajar, y esos son los valores que yo tenía. Los logros del mundo, ¿verdad? Claro. Los logros del mundo. Sí, sí, el mundo, pero ese mundo es muy vacío y muy oscuro y engañador también. Y desafortunadamente, como les digo, yo no recibí ninguna formación en la fe y bueno, menos formación sexual en la casa. O sea, yo no conocía la virtud de la castidad, de la pureza, y yo no sabía que mi pureza era tan valioso, mi virginidad era tan valioso, que era algo que yo tenía que proteger hasta el matrimonio, que yo no conocía. Desafortunadamente, yo recibí una educación falsa a los 12 años de edad en 1992. Una educación falsa. Sí, es una formación falsa, distorsionada, sobre el amor. Y bueno, nos llegaron, llegó un abortista, llegó una consejera, una enfermera, personas que trabajan en la industria del aborto, para darnos esta formación. El mensaje de estos educadores era, bueno, la mujer puede ser lo que ella decide hacer con su cuerpo, su cuerpo, su decisión. No es un bebé hasta los cinco meses de gestación. Nos animaron a experimentar sexualmente con nuestros cuerpos. Estos formadores llegaron a la escuela a hacer las charlas, ¿verdad? Claro que sí. Fíjense ustedes, mis hermanos, que nosotros aquí en el país, bueno, en el mundo, estamos luchando mucho con esto, con lo que se les lleva y se les comunica a los niños desde la escuela. Mira, Patricia está contando que desde 12 años, más o menos, comienzas a recibir esta malformación de que puedes experimentar con la sexualidad. Nada de castidad, nada de virginidad, absolutamente, eran ausentes las virtudes en todo esto, ¿verdad? Claro, o sea, nada de dignidad humana. Mira, esto son las tácticas de la industria del aborto, de la cultura de muerte, en que estamos viviendo en estos tiempos. Los de la cultura de muerte saben que los hijos no están recibiendo la formación correcta en casa y dicen, ah, nosotros vamos a ser sus educadores y vamos por los más pequeñitos. Siempre, siempre, el enemigo va por los más pequeñitos. El enemigo quiere robar la inocencia y la pobreza de los niños, de todos nosotros, pero más de los niños. Y así comenzó en mi vida, cuando yo tenía 12 años. Yo siento que yo fui víctima del aborto por esta malformación a los 12 años. Y recordamos que en los noventas no había internet. Entonces, yo no podía investigar si lo que me estaban diciendo era verdad o mentira por YouTube. Yo no sabía que existía un movimiento pro vida. Y bueno, nos dijeron que la solución a una mujer que se encuentra en un embarazo inesperado o en crisis era el aborto. Y bueno, yo me declaré a los 12 años pro aborto con ideologías feministas, no de chiquita. Y esto fue lo que me inculcaron en la escuela. Es tan importante que los padres de familia enseñen la verdad a sus hijos y que los padres de familia, ellos mismos reciban la formación para poder darle a sus hijos lo que ellos también tienen. Mis papás no me podían dar algo que ellos mismos no tenían, no tenían la formación. Las virtudes cristianas, comenzar a inculcarlas. ¿Cómo llegas, Patricia, a una niña de 12 años ya declarada pro aborto? Una niña, porque a los 12 años no tenemos ni siquiera la autoridad todavía para decidir ni la capacidad de lo que queremos hacer con nuestras vidas. ¿Cómo llegas a todo esto que comienzas a vivir a tan temprana edad? ¿Cómo se va dando? Bueno, se fue dando allí en la primaria, en ese curso. Y bueno, a los 19 años yo conozco a mi primer novio. Y yo dije, bueno, yo voy a practicar el sexo responsable, que no existe, o el sexo seguro, que todo es una trampa. ¿Seguro para qué? Si el daño al alma, ¿dónde queda? Es el engaño del mal, ¿verdad? Y aparte, las mujeres pueden salir embarazadas usando un método anticonceptivo. Y sabemos que también la iglesia, no probamos, o sea, aquí en la iglesia los métodos anticonceptivos. No previenen ningún embarazo, ninguna enfermedad. Y bueno, yo pensé que yo estaba practicando lo que es el sexo seguro y salí embarazada en tres ocasiones. Y eran embarazos en crisis. Yo tenía mucho temor. ¿Tres ocasiones? En tres ocasiones salí embarazada, tres ocasiones yo tomé la decisión de abortar. Me dijeron en la clínica de aborto que no era un bebé, que era una bolsa de células. Y yo recordé el curso que tuve cuando tenía 12 años, que no era un bebé, era una bolsa de células o un coágulo, ¿no? Antes de los cinco meses de gestación. Me dijeron en la clínica que la mejor decisión para mi vida y la salida fácil era el aborto. Yo pensé las tres veces que había abortado que yo era una mujer libre, liberada. Y fue totalmente lo contrario. Yo pienso que después de cada aborto salí aún más encadenada. Nunca me dijeron la verdad en la clínica de aborto. Nunca me dijeron sobre el síndrome post-aborto, los efectos secundarios, mentales, emocionales y los daños físicos en el cuerpo. Nunca conecté todo el sufrimiento después de cada aborto con los abortos. Sufrí depresiones, ansiedades, desórdenes alimenticios. Incluso me quería quitar la vida. Sentí muchas ganas de no vivir y no entendí lo que me estaba pasando. Incluso mi novio también estaba sufriendo el síndrome post-aborto. Ansiedades, desesperaciones, depresiones, tristezas, pesadillas. Y tenemos que recordar que no solamente las mujeres abortan, también el hombre aborta. Pero es parte de la decisión. Claro, pero también sufre los síntomas del aborto. Patricia, como mujer, como madre, impacta escucharlo. Primero, lo vamos a dejar para una segunda parte, toda la censura que recibimos cuando nos atrevemos a decirlo. Pero si lo vemos como cristianos, estamos testificando. Yo quisiera como en términos más llanos poner esa primera ocasión en la que tomaste la decisión, en la que fuiste a abortar. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué pasaba en tu corazón y en tu mente cuando llegaste a la clínica de aborto? ¿Cómo se hizo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Mira, cuando yo salí embarazada la primera vez, yo pensé que el embarazo iba a terminar con mis sueños. Que mi vida se terminó. Dije, bueno, ya no voy a poder seguir estudiando ni viajando. Todas las metas que yo tenía para mi vida, todo se murió, se acabó aquí. Eso es lo que yo creía. Y eso es lo que la sociedad nos da un mensaje también. El mundo nos da un mensaje que una mujer que es ama de casa, que es mamá, que no es exitosa. Porque vemos en las redes sociales, vemos por la televisión, la mujer que viaja, la mujer que... Ese es el éxito, según el mundo. Sí, es la exitosa, ¿no? Y que la mujer que está embarazada en casa no está logrando ningún éxito, ningún sueño. Y eso es una mentira. Y yo creía esa mentira. Yo creí que yo no iba a lograr el éxito, que mi vida se terminó. Y, bueno, eso es totalmente una mentira porque los bebés completan tus sueños. Yo, hoy en día, estoy viviendo el mayor sueño de mi vida, es ser esposa y mamá. Primero es mi familia, y luego el apostolado, luego mi trabajo, ¿no? Pero, de verdad, que los niños completan tus sueños. Pero, en aquel tiempo, yo... ¿Ese momento particular en el que haces el primer aborto, cómo se da, cómo lo vives, luego el segundo, luego el tercero? ¿Cómo entender un poquito, cómo explicarle un poquito a los hermanos? Cuando yo entré para abortar la primera vez, mucha vergüenza, mucha vergüenza, mucho miedo. Cuando yo entro en la sala de espera, había muchas jovencitas, había como 30 jovencitas de 13, 14, 15 años. ¿Que todas iban a lo mismo? Sí, todas iban a lo mismo. Y era un martes por la mañana. Y, bueno, en el estado de California es legal que una joven de 13 años, que sale embarazada, puede abortar sin el consentimiento del papá. Y yo pienso que eso ya es para todo el mundo. Ahora, como estos cursos de educación sexual en las escuelas públicas, no necesitan el permiso ni el consentimiento de los papás. O sea, los padres... El gobierno está tomando control de la autoridad de los papás. Claro. Pero entré con mucho miedo, mucho pánico. Y durante el aborto, les voy a ser sincera, pensé que mi problema ya se había ido, solucioné mi problema, pero la misma vez sentí un vacío. Algo no estaba bien dentro de mí. Pero los síntomas graves comenzaron después del aborto. ¿Cuáles síntomas, Patricia? Depresiones, como les mencioné, ansiedades, mi autoestima bajó muchísimo, tenía muchas pesadillas. Cuando yo miraba niños en público, me daba mucha culpabilidad, sentía culpabilidad. Bueno, con ganas de suicidarme también, ganas de quitarme la vida. ¿Lo intentaste alguna vez? No, no fue intento, pero los pensamientos estaban allí. Muchas mujeres intentan el suicidio después de un aborto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar espiritualmente. El aborto es matar. Entonces, cuando tú matas dentro de tu propio cuerpo, reina el espíritu de muerte. Hay un espíritu de muerte dentro de tu cuerpo. Se pierde la gracia. Se pierde la gracia. Tu vientre, que fue creado por Dios para ser santuario de vida, ahora se convierte en tumba. Entonces, la mujer tiene que sanar, tiene que confesarse, tiene que ser liberada. Y por eso mucha mujer quiere quitarse la vida, porque ahí reina el espíritu de muerte. No sé si lo ves desde ese punto de vista, pero hay un exorcista, el padre Gabriel Amor, exorcista de Roma, ¿verdad? Por muchos años. A mí me encanta leerlo y los recomiendo a sus libros aquí en el programa. Él habla también de que la mayor estrategia del enemigo es hacer creer que él no existe. Entonces, fíjate cómo tú vas citando que la mayor estrategia del mal es hacer pasar las cosas como que no es nada o como que es solución. Fíjate cómo tú veías el salir, matar a tu bebé, lo veías como una solución a tus problemas. Llega toda la desgracia a tu vida que trae muerte, soledad, vacío, insatisfacción, porque eso es el mal. Es como una guerra espiritual porque está reinando en tu vida la desgracia más no la gracia que solo puede venir de Dios. Entonces, Patricia, pasan esos tres abortos en esas mismas circunstancias, ¿verdad? ¿Uno tras el otro? Tras el otro. Mira, y esto todo es una táctica de lo que vengo diciendo de la industria del aborto. Porque mira, cuando una mujer tiene un aborto, la industria del aborto sabe que esa mujer va a regresar una segunda, una tercera, una cuarta vez. ¿Por qué? Porque al salir de esa clínica de aborto, la mujer no va a vivir en virtud, no va a vivir una vida de pureza. La mujer aún más va a estar vacía y se va a llenar del amor equivocado. Va a seguir teniendo relaciones sexuales y va a regresar a la clínica. Y bueno, todo eso es táctica de la industria de la muerte. Y bueno, yo he conocido muchas mujeres en este apostolado de sanación post-aborto que han tenido múltiples abortos. Es muy común, múltiples abortos. Y también para los hombres. Yo he conocido hombres también que no saben lo que es la castidad del amor auténtico. Yo he conocido hombres que me han dicho después de mis conferencias, Patricia, ¿sabes? Que yo mandé a abortar a tres diferentes novias mías. Yo conocí un profesor en Colombia que mandó a matar 10 bebés con 10 diferentes mujeres. Entonces, es muy común cuando una mujer o un hombre tiene un aborto, tienen múltiples. Y bueno, después de los tres abortos, yo me meto a trabajar como enfermera en la clínica de aborto, todavía pensando que yo estaba ayudando a las mujeres, todavía sintiéndome muy pro-aborto, pro-mujer, porque no es pro-mujer, pero yo sentía que yo estaba ayudando a las mujeres. Y trabajando detrás de las puertas de la clínica de aborto de Planned Parenthood, ahí es donde vi mi cruda realidad. ¿Cuál realidad? Que yo fui engañada, que a mí me mintieron. Y fue el día que tuve que asistir el primer aborto. Yo tuve que... Cuéntanos ese día. Sí, ese día fue muy duro. Yo pasé la primera joven de 13 años en el cuarto de operación. Tenía tres meses de gestación. Perdón que te interrumpa, Patricia. Estamos hablando de que Patricia entra a trabajar en una clínica de abortos de las más grandes y que de hecho creo que están esparcidos por muchos otros países que los vamos a identificar también, ¿verdad? Planned Parenthood. Siendo una niña prácticamente, ahí comienza a contarnos que no solo siente ella que está ayudando a las mujeres, sino como una fuente de trabajo probablemente, ¿verdad? Porque era bien pago. Sí. Si se quiere, es una labor. Y bueno, la abortista me dice, mira, el tiempo es dinero. Cada aborto solamente puede durar cinco minutos porque el tiempo es dinero. Y te vas a parar detrás de mí y me vas a asistir. Y bueno, prende la máquina de succión y de verdad es una aspiradora potente, muy poderosa. Empiezo a ver los instrumentos. Empiezo a ver la punta de la aspiradora. Es como un fierro, como un instrumento delgadito. La punta de la punta es una navaja pequeña. Cuando yo me paro detrás del abortista, pues fue una escena muy dura porque fue una escena muy violenta. La joven no quería. La joven no quería. Ella lloraba, gritaba. Pero el abortista no podía parar el aborto porque si algún tejido queda atrás, cualquier cosa que quede atrás puede resultar en una infección y se puede morir. La joven, la mujer se puede morir. Pero me di cuenta en ese momento detrás del abortista, a ver, espérame, el abortista no puede ver dentro del vientre. Él como sabe que ya expiró y sacó toda la bolsa de células. Eso iba a preguntarte, ¿cómo saben cuándo queda una parte ahí si no hay manera? El aborto es la única operación que existe en el mundo que está totalmente a ciegas. A ciegas, no pueden ver. Ellos calculan con el tiempo, con cinco minutos. Por eso mucha mujer sale infertil, mucha mujer sale con el vientre perforado, mucha mujer no pueden tener hijos, muchas mujeres mueren durante un aborto. Mi trabajo era verificar que el aborto fue exitoso. Y cuando me meten en un cuartito escondido detrás de la clínica, en frente de mí había una charola de vidrio. Mi compañera me dice, bueno, en la bolsa donde salió todos los contenidos del vientre de la joven, hay una bolsa que está pegada a la máquina. Me lo llevó mi compañera, me dice, va hacia la bolsa dentro de la charola de vidrio. Y yo pensé, de verdad, yo pensé que me iba a encontrar con una bolsa de células, un cuágulo. Claro. No, había un bebé totalmente despedazado. Y contemplé cada partecita del bebé. Habían cinco partes. Me dice mi compañera, necesitamos cinco partes del bebé para avisarle al abortista que el aborto fue exitoso. Lo primero que yo vi en la manita, en los deditos, fueron las huellas de los deditos. Y cuando yo miré las huellas de ese bebito, dentro de mí yo gritaba, las huellas nos identifican como seres humanos irrepetibles, auténticos. Nos identifican como únicos. Y bueno, la quinta parte fue la más dolorosa. Ella alzó la cabecita del bebé a la luz. El bebito tenía sus ojitos, o sea, formados, bien formaditos. Su nariz, sus orejitas. Pero la boca del bebito estaba abierta porque este bebé gritó. Este bebé lloró, pero no tenía voz. Y era totalmente indefenso. Y no había nadie ahí que podía escuchar sus gritos ni sus llantos. Dios. Y en ese momento, dentro de mí yo gritaba, me mintieron, me engañaron. Eso es un bebito. Yo no aborté tres bolsas de células. Yo aborté tres hijos míos. Tres seres humanos. No duré mucho en la clínica. Yo les puedo decir que trabajar detrás de las puertas de una clínica de aborto es un paso antes de entrar al infierno. Es un holocausto total. Las mujeres gritan, lloran, se desmayan, se desangran, buscando partes de los bebés todo el día. Es de verdad un holocausto lo que ocurre en estas clínicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el corazón, Patricia? Te lo pregunto, no sé, los hermanos se estarán preguntando también. ¿Cuántas mujeres nos estarán viendo? Es más, se me ocurre pensar cuántas chicas están embarazadas este sábado en la noche en donde te están escuchando y se están replanteando si aborto o si lo tengo. ¿Qué había en tu corazón? O sea, ¿qué sentías? ¿Cómo podías ver esto? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo se puede poner esto en palabras llanas? Fue un trauma muy grande. Y lo que, bueno, yo lloraba mucho. Yo duré un mes ahí porque yo vivía sola, necesitaba pagar mis autos, mi casa, pero llegué al día que ya no podía más. Había una joven que entró embarazada, seis meses de embarazo con gemelitos y ya no podía, pero yo lloraba. Y yo les puedo decir, fue muy traumante mis tres abortos, pero fue aún más este trauma de trabajar detrás de las puertas. Esta señora con seis meses entró para abortar. Sí, no señora, una joven de 14 años, joven. Porque la mayoría de las personas que abortan en los Estados Unidos son de la 13 años de edad, 14 años de edad, niñas. O sea, realmente no son señoras, son jóvenes que están abortando. Es espeluznante, Patricia. No solo los ojos de la fe, como seres humanos, es espeluznante verdaderamente. Pero hoy lo vemos, mis hermanos, porque en televisión el tiempo es un poco cortito. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar escuchando el testimonio de una mujer que lo vivió en carne propia, no solo porque ella misma abortó tres veces, sino también porque el enemigo es tan astuto que la puerta que le abrió para trabajo también fue para una clínica abortista. Y yo quiero irnos a la pausa con estas palabras. Hay que abrir los ojos como cristianos. No basta con escuchar sin oír, con mirar sin ver. El aborto se está dando en nuestros ojos. Nos estamos convirtiendo en asesinos, en criminales, porque estamos matando vida. De una u otra manera somos partícipes a algún nivel muchos de nosotros. Entonces, yo te dejo hasta esta pausa con un llamado de atención para seguir conversando con Patricia a la vuelta, con mucha alegría, porque aunque es un tema que rompe el alma, lo escuchamos con alegría porque lo hacemos de manera educativa, evangelizadora. Así que usted no se mueva. Quédese ahí, búsquese alguna bebida agradable, un tecito, un vinito, una copa de agua. Y vamos a seguir compartiendo el testimonio de la grandeza de Dios en la vida de nuestra speaker invitada, Patricia Sandoval. Ya volvemos en breves instantes. Y estamos de regreso, mis hermanos, con muchísima alegría, sintiéndome privilegiada de poder compartir con una mujer muy valiente, valiente por lo que ha vivido. Si usted acaba de ponerse en sintonía con nosotros y no escuchó el primer segmento, estamos acompañados de Patricia Sandoval, speaker pro vida, pero sobre todo, y a lo que a mí me gusta hacerle más énfasis, es a una mujer que lo ha vivido en carne propia y no se quedó ahí. Utilizó todo ese testimonio para llegar a los pies de Cristo. Seguimos, Patricia. Nos habíamos quedado en esa parte en la que ya tú veías que te habían engañado desde tus abortos hasta las mujeres o jóvenes que veías que estaban abortando sin importar el tiempo de gestación, ¿verdad? Y que no era una bola de células, ¿verdad? Que no eran coágulos, sino que eran partes de un ser humano. Desde ver rotas, o sea, seccionadas, por decirlo, las manos, la cabeza, los ojos. A partir de ahí nos quedamos. Sí, fue un mes muy duro para mí. Y como mencioné, el último día de mi trabajo me salí porque yo no pude, ya no pude más. Me tocaba asistir una joven de seis meses de gestación con gemelitos, una joven de 14 años, y ya no pude más. Y bueno, como mi refugio nunca fue en Dios, yo no practicaba mi fe católica, yo empecé a usar cocaína para entumir el dolor en mi corazón. Recuerdo que una amiga me dice, mira, yo vengo de una familia divorciada, mis papás divorciados, y a mí me ayuda mucho la droga, la cocaína, para entumir el dolor. Entonces yo empecé a usar la cocaína, nunca pensé que me iba a adictar, me adicté a la cocaína. Primeramente nunca pensé que iba a salir embarazada, tampoco pensé que iba a tener tres abortos, y nunca me imaginé que yo iba a ser de esas chicas que tenían que recurrir a la droga. Y así fue mi vida. ¿Qué pasa con tu vida cuando sales de Planned Parenthood, donde estuviste cuánto tiempo? Un mes, menos de un mes. Menos de un mes, y gracias a Dios. Sales, te sumerges entonces en las drogas. Sí, claro. ¿Cómo continúa tu vida, tu testimonio a partir de ahí? De ahí se derrumbó mi vida. Porque desde la cocaína empecé a usar una droga muy fuerte, que es la metafenamina, se fuma por una pipa, y ahí perdí todo, ahí me perdí. Perdí mi casa, perdí mis autos, mi carrera, todo perdí, y quedé tres años viviendo en las calles de California, totalmente adicta a las drogas, y bueno, perdida. Yo estaba durmiendo en las calles, durmiendo en los carros, me juntaba con el cartel de las drogas, con narcotraficantes, y mi familia no sabía nada de mí. Yo me la pasaba huyendo de la policía, y bueno, mi vida era conseguir más y más drogas para entumir ese dolor tan grave que yo tenía. ¿Y cómo conseguías el dinero para comprar las drogas? Yo tenía muchas amigas y amigos que vendían droga, ¿verdad? Pero bueno, eso era mi vida, y yo recuerdo un día que yo me miré en el espejo, yo estaba tan delgada, eran puros huesitos, por tanta droga, me arranqué todo el cabello, estaba totalmente calva, de los nervios y la ansiedad, y recuerdo que yo me miré a los ojos, y cuando yo veo mi reflejo, lo único que yo podía ver era una persona que no valía nada, una persona totalmente muerta en vida. Yo ya estaba cansada de vivir de este camino, y bueno, un día yo me tiré en la calle a llorar, porque tenía cinco días sin comer, tenía cinco días sin dormir, ni siquiera tenía agua para beber, y pensé que me iba a quedar muerta en la calle. Yo cuestionaba mi vida, yo decía, ¿qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? Voy a sobrevivir las calles. Y empecé a llorar como una niña. Y en ese momento, cuando yo lloraba, por primera vez en mi vida, yo sentí la presencia de Dios muy fuerte, de Dios Padre. ¿Cómo? Yo sentí a Dios que me miraba con mucha piedad y mucha misericordia desde el cielo, que Él miraba hacia entre las nubes, que me miraba, que me podía ver. Entonces, yo alcé la mirada hacia el cielo y le dije a Dios, le grité, le clamé, yo no te conozco, pero yo sé que tú existes, no tengo droga, no tengo familia, te quiero pedir perdón por la vida que llevo y por todo lo que he cometido. Y bueno, en ese momento sentí mucha paz. No pasó ni siquiera un minuto, una joven de un restaurante sale corriendo, tenía un uniforme de mesera, un tiquete que decía, Bonnie, me mira a los ojos con tanto amor y tanta misericordia, me sonríe y me dice, Jesús te ama. Te miré llorando desde la ventana en aquel restaurante. Empecé a orar por ti y Dios me dijo que te dijera que aunque tu padre y tu madre te abandonen, que Él nunca te va a abandonar, que Él estará contigo hasta los finales de los tiempos y todo lo que tú has hecho, Él te perdona. Y hoy vas a llegar a tu casa. Yo te voy a llevar a tu casa. Y gracias a Dios, gracias a Dios por Bonnie, porque ella me lleva a la casa. ¿De ella? De mi madre. Y bueno, ya para esto mi mamá tenía tres años que regresó a la fe católica de rodillas ante el Santísimo todos los días rezando por... Ahí había llegado la gracia por tu mamá de rodillas en Santísimo. Y la misa, y cada rosario mi mamá ayunaba por mí. Mi mamá era como una, es como una Santa Mónica. Ahora, ¿qué traes tú a colación? Yo lo tenía aquí para el siguiente segmento que trae esa colación, el momento en que conoces a Cristo, cuando entra en tu vida. Tú sabes que no se habla mucho, Patricia, o no sé, en tus experiencias, de la parte espiritual del aborto, o sea, las secuelas. Se habla de los daños psicológicos, se habla de los daños físicos, de que te pueden perforar y mil, pero no se habla mucho de toda la opresión demoníaca, como pues que toda esta parte espiritual, esta carga, no se habla nunca de esta parte. Es como si se viera desde una sola óptica. El aborto, el sacrificio del aborto es la comunión de Satanás, del enemigo. Es la sangre más pura, más inocente. Mira, los no nacidos nunca nacieron para pecar. Los no nacidos nunca tuvieron una mala intención, una mala palabra, un mal pensamiento, porque nunca nacieron. Jesucristo murió como mártir en la cruz, puro, inocente, sin pecado, sin condena, sin culpabilidad. El no nacido en el vientre, que es abortado, es mártir de la misma forma, casi de Jesús, en el estado más puro que pueda haber. Satanás se empodera por cada aborto que hay. Y mira, hay exorcistas que lo testifican. Hay un exorcista excelente que se llama el padre Carlos Spahn, que lo admiro muchísimo. Varios exorcistas que dicen que la manera que puede entrar posesión a una mujer, la puerta más grande es el aborto. Incluso hay un testimonio de un sacerdote exorcista que dice que había un joven que estaba poseído, no lo podía liberar. Este joven se quería suicidar varias veces y no lo podía liberar. Y le preguntaba al joven, a ver, ¿tú tuviste traumas en tu familia? ¿Tuviste malas experiencias? ¿Qué te pasa? Y dice, no, yo nací en una familia muy amorosa, yo de niño feliz, soy católico. Pero se le ocurrió al exorcista preguntarle a la mamá, ¿tú tuviste un aborto antes de que naciera este hijo? Le dijo, sí. Lo que pasa es que la mamá abortó y este hijo, que vino siguiente, nació en un vientre de muerte. Porque cuando una mujer aborta o cuando una mujer para un hijo, quedan las células del bebé. O sea, yo en este momento tengo células de mis hijos abortados. Y el hijo que sigue, que llega en el vientre, presiente, presiente que había otro bebé allí. O también ese bebé presiente que había una muerte, o presiente el miedo, o presiente la ansiedad que vivió el otro bebé anteriormente. Qué interesante todo esto. Tú sabes que me acuerdo, hay un libro de un sacerdote psicólogo que cuenta que recibió tres jóvenes en su consulta y que las tres querían en cierta época del año quitarse la vida. Y él comienza a investigar, si no se conocen las jóvenes, por qué en la misma época del año ellas se deprimen, se quieren quitar la vida, y comienza a investigar. Resulta que en esa época del año sus madres habían pensado en abortarlas. Habían preparado todo para abortarlas, por X o Y razón no llegaron a hacerlo. Fíjate qué interesante. Es muy importante, es muy importante que la mujer que ha tenido un aborto, que lo sane, que sane ese vientre. Por ejemplo, yo tengo dos hijos ahorita, yo le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de sanar, porque los hijos sí presienten, los hijos que siguen sí presienten. Y por eso ese joven que estaba poseído tenía la muerte encima, se quería quitar la vida. Mucha gente que nos estará escuchando, y este programa va a quedar en YouTube, y vamos a utilizarlo para eso, para abrir los ojos, para evangelizar y hacer conciencia del poder que tiene el aborto para que el demonio entre en ti, para que el mal entre en ti, porque el pecado abre las puertas al demonio en tu vida. Qué mayor pecado que quitar la vida a alguien, ¿verdad? Entonces, ahí yo quisiera preguntarte, Patricia, ¿qué es lo peor que viviste en medio de todo ese mundo, esos años entre abortos, trabajando como abortista, asistiendo a abortos, y luego tres años en las calles, en drogada? ¿Qué es lo más fuerte, lo más duro que hayas vivido ahí que puedas compartir con nosotros? Yo pienso que lo más duro es cuando no hay esperanza, cuando no tienes ganas de seguir viviendo. Yo pienso que un alma que no tiene esperanza, yo pienso que es lo peor que puede sufrir un alma, es que su esperanza y su confianza, aún en la miseria, no está puesta en Dios. Yo pienso que hay tantas almas que viven esa soledad, esa vida sin esperanza, o sea, yo pienso que es lo más duro para un alma. ¡Guau! Que es valioso, es tan interesante escucharte, porque podemos escuchar a muchos activistas pro vida, y es muy bonito, lo están haciendo en nombre de Dios, pero escucharlo desde la propia experiencia, pues cambia la percepción de todo, y tú lo has vivido. Nosotros nos vamos a una breve pausa, porque mi productora ya me está haciendo seña también, pero es que está tan interesante, y tenemos tantos temas que tratar contigo, que queremos aprovecharlo. Usted no se mueva, quédese en sintonía con Televida, con Vida Integral, porque continuamos con Patricia Sandoval, en este conversatorio tan educativo, tan evangelizador. Ya volvemos. Seguímosme aquí, mis hermanos, en esta conversación tan evangelizadora, y tan rica espiritualmente. Backstage, yo le contaba a Patricia, a mi hermana Patricia, yo le decía, fíjate que yo tuve una experiencia, muy similar, y en sentimientos, yo tengo un hijo de 23 años, ustedes lo saben, pero mi ginecóloga, la que me había hecho el parto, me dijo que mientras yo estuviera lactando, yo no salía embarazada, y cuando mi hijo tenía cinco meses, o seis meses, creo, yo me descubro un día, con un cólico, cuando fui al baño, yo sentí toda esta sangre que salía, y yo dije, de repente, no sé, la menstruación o algo, pero era un dolor terrible, y cuando fui a la clínica, me dijeron que había tenido una pérdida. Lo conversaba con ella ahora, y ella me dice que a propósito de esto también, se ve, si lo quieres compartir con nosotros, entonces. Sí, lo que pasa es que cuando una mujer tiene un aborto espontáneo, y no me gusta la palabra de verdad, aborto espontáneo. La pérdida. Sí, una pérdida, pero bueno, total de que a veces lo que pasa es que a la mujer le duele, y mucha gente alrededor es indiferente, ah, bueno, es que pues tenías apenas un mes de embarazo, o tantas semanas, y la mujer nunca logra como el duelo, la sanación, y también es importante sanar como mujeres, pero mira, te quiero decir algo que me pasó a mí en un retiro de sanación post-aborto, y yo pienso que es para todas las mujeres que han perdido un bebé, también en un aborto espontáneo, yo estaba rezando en este retiro que se llama el viñedo de Raquel, sanación post-aborto, y Dios me dio la gracia de ver mis tres niños abortados en una visión, vi a mi hija Mariana, le puse a mi hijo Emanuel, y en la más pequeñita Rosario, y en esta visión cuando yo los miré, yo los miré lleno de gozos y alegría, y me gritaban mamá, imagínate, o sea, yo dije mamá, o sea, yo pensé que yo era una asesina, mamá, estamos en la gloria de Dios, y estamos rezando por tu salvación, mamá, y me miraban con tanta misericordia y amor, y escuché la voz de Jesús que me dijo, hija, tus hijos viven en mi gloria, los que cuidan de todos los niños que no nacieron, es la Virgen María, y están bajo el manto de la Virgen, entonces yo le digo a las mujeres que en realidad, o sea, yo sé que hay una pérdida aquí en la tierra, pero la realidad es esta, que nada se ha perdido, todo en Cristo es restaurado, y esas almitas están en el cielo aún más vivo que nosotros, y esos niños rezan por la conversión de sus papás, rezan por la santidad de sus papás, y algún día vamos a volver a ver esos hijos en el cielo. Wow, cierto, María Sima, en uno de sus libros, no recuerdo, y sáquenos de aquí, habla de estos testimonios de mujeres que por gracia de Dios están en el purgatorio, pero que le han dejado saber que saben que por el aborto están ahí, y que por el aborto están en esos niveles ínfimos del purgatorio, por ese sufrimiento, y que nuestros niños sean abortados intencionalmente, o sean pérdidas pues no intencionales, están en el cielo, ¿verdad? Cuidados por la Virgen María, qué hermoso. Antes de pasar a la parte de la sanación netamente, que es un puntito que tengo, Patricia, ¿cómo has vivido tú la parte de los ataques, cuando hablas de tu testimonio? Porque yo he recibido jóvenes que me dicen, no lo digo por vergüenza, no lo cuento porque ya no voy a tener otro novio, porque ningún hombre se quiere acercar a mí porque yo aborté, porque mis padres se van a avergonzar, y mil cosas más. ¿Cómo fue esta parte contigo cuando abres, te abres, dices tu testimonio y comienzas esta lucha? Los primeros años fueron muy duros. Yo sabía que yo iba a levantar una cruz muy pesada, sabía que muchas personas me iban a dejar de hablar, sabía que muchos me iban a juzgar, y bueno, y sabía que tal vez en mi familia, también familiares me iban a dejar de hablar, pero recordemos la Escritura, si tú no puedes dejar a tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, no eres digno de ser mi apóstol. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Yo no quería guardar la misericordia de Dios para mí misma. Yo quería también extender esa misericordia y la grandeza de Dios, pero sabía que había un precio, un precio alto, y los primeros años fue muy difícil, la verdad, pero gracias a Dios, yo nunca esperé ver frutos, porque cuando nosotros servimos a Dios, no deberíamos esperar recompensa ni frutos, porque la recompensa real está en el cielo, la corona de perlas está en el cielo, aquí en la tierra es cruz, 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 morir a ti mismo, cruz, pero Dios me ha dejado ver frutos. Pero sí, los primeros años muy perseguida por familiares, amigos, por la clínica de aborto de Planned Parenthood, y bueno, pero no importa, porque cuando eres perseguida, cuando te insultan, por Cristo, qué alegría, qué alegría. Nos estamos salvando. A propósito de Planned Parenthood, están en muchos países, no sé si quieres hablar un poquito al respecto, para abrir los ojos a las personas y los hermanos que nos ven, de que el aborto, la agenda abortista está en el mundo entero, y de que tratan de cegarnos, de que tratan de, es como colarse bajo nombres bonitos, bajo estrategias que nos hagan ver que no es muerte, que no pasa nada, dónde están, cómo se llaman, en qué lugares están. Sí, esta clínica tiene ramas por todo el mundo, todo el mundo, incluso aquí mismo, en la República Dominicana, y creo que están disfrazados, porque se disfrazan con los nombres, y engañan, aquí en la República Dominicana, disfrazados de pro familia, que no tienen nada de pro familia, la verdad, es un engaño total, pero aquí también está esta clínica, una hermandad, de esta clínica de abortiva de Planned Parenthood, y tenemos que recordar también, que no solamente hay clínicas de abortos, está comprobado que los anticonceptivos, también son micro abortos, tenemos que recordar también, que el proceso de in vitro, son múltiples abortos al mismo tiempo, hay tantos, mira, nosotros recordamos mucho los niños, cuando pensamos en provida, en los niños no nacidos, pensamos en esos niños, que murieron en las clínicas de abortos, pero qué tal los que están congelados, en esos laboratorios, los que están descartados, cuando no los necesitan, después del proceso de in vitro, esos son abortos, y esos son niños, que también no hemos defendido, cuántos tipos de abortos, pudiéramos hablar aquí, los anticonceptivos, el proceso de in vitro, fertilización, y las clínicas de abortos, también las pastillas abortivas, que la mujer toma en casa, los abortos que ocurren en las casas, las famosas pastillas del día después, esas también son abortivas, comprobados, o sea que estamos hablando de cuatro maneras, que tal vez usted hoy se está sorprendiendo, porque pensaría, yo congelé mis óvulos, porque se me estaba pasando el tiempo, con la famosa costumbre que tenemos, de que mira, después de los 40, ya no puedes parir, entonces las mujeres se les recomienda, congela tus óvulos, y cuando quieras tener niños, los tienes, pero qué pasa, si luego no funcionan, no funcionan, esos niños son descartados, y es una manera de abortar también, están matando. y la manera que son concibidos, es manipulación del hombre, porque los hijos son fruto del matrimonio, de la sexualidad sagrada dentro del matrimonio, entonces ya el acto tan sagrado, dentro del matrimonio, ya es manipulado por el hombre en los laboratorios, y como te digo, esos niños son olvidados, descartados, y congelados por décadas, décadas, son almas congeladas, bueno, las almas no congeladas, pero son niños olvidados, congelados. Es un nivel de crueldad, que va mucho más allá, de lo que nosotros podemos imaginar, hemos tocado tu testimonio, si yo te preguntara, Patricia, en este momento, qué elemento, qué parte, de todo lo que has vivido, si pudieras borrarlo, de tu pasado, cuál sería esa etapa, ese momento en el que comenzó esta cadena, de actos puramente demoníacos, porque una vez cometiste el primer pecado, se perdió la gracia, en ese momento en ti, y entraste en una cadena de un aborto, un segundo aborto, llegas a una clínica, luego las drogas, cuál es esa parte, que dirías y que compartirías, con tantos jóvenes, algunos estarán en drogas, otros estarán abortando, otros están teniendo relaciones sexuales, sin estar casados, que los puede llevar, pues a lo mismo, entonces, qué puedes decirnos al respecto, nunca es tarde de volver a empezar, después, gracias a mi madre, que me llevó a los sacramentos, que me regresa a casa, a mi fe católica, verdad, yo soy hija de Dios, porque fui bautizada, nunca es tarde de volver a empezar, yo ya tenía 28 años, 29 años, dije, bueno Dios, yo voy a, ahora voy a esperar a la persona, que tú tienes para mí, yo tuve tres novios, tuve relaciones sexuales, con esos novios, se llevaron un pedacito de mí, que no les pertenecía, ni siquiera sé dónde están, ahora yo voy a, volver a vivir mi virginidad, la castidad, voy a practicar esta gran virtud, y así fue, por nueve años, no fue fácil al principio, yo voy a decir, porque mira, el diablo, yo le digo a los jóvenes, porque muchos jóvenes me escriben, me dicen, yo hice la promesa de castidad, y caí Patricia, caí y no pude, ya fallé Patricia, el demonio, mira, el primer mes, me hablaban, todos los chicos, que no estaban interesados en mí, ahora estaban interesados en mí, me invitan a salir, astucia, toda la tentación, verdad, pero, cuando tú caes, y vuelves a levantarte, y regresas al confesionario, la gracia de Dios se derrama, debilita ese vicio, y la virtud crece, entonces, gracias a Dios, por nueve años, recé por mi futuro esposo, y no fue tampoco fácil encontrar a alguien para mí, nueve años estuviste esperando, esperando, pero, yo le doy gracias a Dios por esos nueve años, porque pude sanar, cosas que tenía que Dios cambiar en mi corazón, y bueno, y gracias a Dios, conocí un buen hombre, buen hombre, que está en la batalla conmigo, yo sentí, yo pensé, que porque había tenido tres abortos, que nadie se iba a querer casar conmigo, y no es así, para las mujeres que han tenido un aborto, y bueno, como tú lo mencionaste, al principio de este programa, que a lo mejor no quieren contar su experiencia, o su testimonio, porque no las van a aceptar, eso no es cierto, no es cierto, el hombre que te va a aceptar, por quien eres, con todo y pasado, es el hombre que verdaderamente te ama, y el hombre que te quiere ver santa, yo le digo a las jóvenes, no hay nada más hermoso, el hombre que llega y dice, yo te amo tanto, que yo voy a poner mis pasiones, me voy a sacrificar mis deseos a un lado, porque yo no soy, yo quiero cuidar tu cuerpo, pero también tu alma, y yo quiero que seas santa, igual las mujeres, las mujeres también, usamos a los hombres, las mujeres también tientan a los hombres, y que bello, que un hombre encuentra una mujer que diga, yo quiero que tú seas santo, y yo voy a cuidar tu cuerpo, y también tu alma, eso es el amor auténtico, el amor verdadero, eso es el amor real. Que hermoso, que hermoso Patricia, nosotros hemos tenido aquí en el programa, diputados, senadores, pues, católicos, verdad, y que están ahí defendiendo la vida, pero han recibido muchos ataques, tenía esa pregunta, y no quería dejarla pasar, porque tú vas por el mundo, defendiendo la vida, que es aquello más fuerte, que has vivido, o con lo que te has encontrado, en esta lucha, pro vida. Les voy a ser sincera, casi nunca platico de esto, públicamente, los ataques espirituales, están muy fuertes, yo he tenido ataques espirituales, el demonio que llega por la cama, que me jala, como dicen, la comida, no, me jalan las patitas, los pies, o sea, los ataques del demonio, ha sido lo más fuerte para mí, el pro vida, el católico, tenemos que estar en gracia, es la mayor protección para nosotros, tenemos, porque recordemos que la lucha no es de nosotros, la lucha es de Cristo, cuando no recibimos de los sacramentos, y no recibimos a Cristo, ¿quién llega a la batalla? Uno, no llegó Jesús, llegaste tú, ¿y qué va a pasar contigo? Te van a, te van a tumbar, te van a tumbar, entonces, importante que el católico, que está en la lucha, en la batalla, siempre esté en gracia, y recibir de Cristo, al final de todo, sabemos que el corazón inmaculado, de la Virgen Santísima, es la que va a triunfar, ella es la mujer que dijo, sí a la vida, y esta batalla también es de la Virgen, es importante que estemos en gracia. Qué hermoso, a mí me gusta mucho, y me llama mucho la atención, porque no siempre nos encontramos con invitados, que están tan dispuestos a hablar tan abiertamente, del misterio del mal, que se disfraza, y yo quiero cerrar esa partecita, con un testimonio de Santa Teresa, a propósito que hace pocos días, celebrábamos el día de Santa Teresa, ella cuenta que estaba en la capilla, un día, y estaba orando, y ella mira hacia una esquina, y ve una figura tan asquerosamente fea, como ella lo describe, y ella ve que es el demonio, entonces ella entendió, por qué el demonio nunca se presenta tal cual es, por qué es tan feo, y tan asquerosamente, y maloliente, que no podría engañar a nadie, entonces en la agenda pro aborto, en el mundo entero, Plan Parenthood, y todas estas instituciones, se disfrazan de bonitos nombres, de personas, de esto no está mal, para dañar, para envenenarnos, para que perdamos la gracia, no está mal que tengas relaciones sexuales, el sexo es de los humanos, Cristo era más humano, y tantas tonterías que escuchamos, que lo que van haciendo es enfriar el alma, como dice Patricia, y los ataques del enemigo, pues vienen cada vez más, yo te cuento que los ataques espirituales nos vienen, no importa el área en la que estés luchando, siempre que estás procurando, comunicar a Dios, y salvar almas, así es, y mira, pero no tengan miedo, de los ataques espirituales, porque es señal que vamos por buen camino, yo recuerdo un día, yo le pedí a un amigo oración, yo tenía tanto ataque espiritual, me dice, Gloria a Dios, me dice, yo me preocuparía más, si no tuvieras ningún ataque, dice San Juan Vianney también, que si no estás recibiendo ninguna persecución, o ataque, es porque vas caminando al lado del enemigo, entonces, los ataques, la persecución, Gloria a Dios, es buena señal, que bueno, ¿cómo podemos ayudar, Patricia, el católico que me está escuchando, yo, los chicos que están aquí en el canal, ¿qué más podemos hacer, tú que estás más de frente a la lucha, para no ser indiferente, ¿cómo podemos ayudar a toda esta agenda, Pro Vida, este proyecto? Yo pienso que es muy importante, la educación y la formación, y especialmente yo pienso, para cambiar el mundo, tenemos que cambiar nuestro hogar, nuestra familia, tenemos que formarnos, en nuestra casa, es a estos lados de Cristo, desde la casa, desde el hogar, especialmente en estos tiempos, es tan difícil ser joven en estos tiempos, ahorita que hay internet, pantallas, redes sociales, todo el día, los jóvenes están bombardeados, con mensajes sexuales, ideologías falsas, están constantemente, cada minuto del día, en una lucha, es tan bonito, cuando los padres de familia, le dan esa formación sólida, a los jóvenes, es que cuando los jóvenes salgan al mundo, saben discernir y decir, eso es mentira, eso es verdad, esto no viene de Dios, esto no viene de Dios, esto, soldados de Cristo, con esa formación sólida, con ese discernimiento sólida, para que no sean engañados, que maravilloso, me quedo con tu palabra, soldados de Cristo, como ora, una soldado de Cristo, como se ve un día, en la vida de Patricia, tu vida de oración, como es, como mamá, yo le digo a las mujeres, mi prioridad es mi familia, ser esposa y mamá, y bueno, Jesús me espera, no en los eventos católicos, me espera junto, mi escoba en la casa, y la santidad comienza en mi casa, con mi familia, mi oración es eso, es los oficios de mi casa, entregarle mi vocación, como esposa y como mamá, a Jesús, la familia es lo más importante, ¿haces el rosario con tu familia? claro que sí, todos los días no falla el rosario, es la arma más poderosa, después de la misa, pero en familia, hacemos el rosario todos los días, con mi marido, la misa, el santísimo, pero la santidad, yo pienso que para toda esposa y mamá, comienza en la casa, esa jovencita, que puede estar viéndonos, que se practicó un aborto, al igual que tú, y que se siente impura, y que no quiere llegar a los pies de Cristo, ¿qué puedes decirle? que no tenga miedo, el Señor perdona, y el Señor renueva todo, en la pasión de Cristo, cuando se encuentra con su madre, le dijo, mujer, ve como hago todas las cosas nuevas, el Señor hace todo nuevo, que no tenga miedo, el Señor los está esperando con los brazos abiertos, es un Dios misericordioso, y listo, y para sanarnos, para sanarnos, siempre. ¿Qué es lo más hermoso que ha hecho Cristo en tu vida? Ha hecho muchas cosas hermosas, yo pienso que, darme otra oportunidad de ser mamá, para mí, en estos tiempos, la oportunidad, de ser mamá espiritual de muchos, pero, de que me ha dado la otra oportunidad, de ser mamá, de dos niñas. Qué hermoso, Patricia, estamos en comunión con Cristo, comulgamos, estamos viviendo nuestra fe, si, en vez de estar yo aquí sentada, entrevistándote, pidiéndote, que comuniques, que cuentes, lo que has vivido al mundo, estuviera en persona física, aquí, Jesús, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? O tal vez, ¿qué harías con Él? No, yo le daría las gracias, le daría las gracias infinitas, gracias por tener misericordia, de esta alma pecadora, no, yo, 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 yo pienso que sería, gracias Señor, por tu gran misericordia. Por todo lo que ha hecho, si hay algo que yo no te he preguntado, que quieras compartir con nuestra audiencia, con el canal de la familia, las cámaras son tuyas, para que puedas hacerlo. La castidad, creo que esa virtud se ha perdido, en el mundo entero, la castidad es la solución, a terminar con el aborto, yo, tengo esas mágenes, muy vivas y presentes en mi corazón, de los niños abortados, despedazados en los basureros, ¿por qué? Porque las personas no saben lo que es el amor auténtico, porque las personas no saben que su virginidad, su sexualidad es algo sagrado, y los que pagan el precio de sus vidas, por la sexualidad desordenada, son esos niños inocentes, no nacidos, la castidad es la solución al aborto, entonces, por favor, aprendamos, aprendamos lo que es el amor auténtico, la dignidad humana, pero eso se comienza en casa, es importante, la castidad, vivir esta virtud todos los días, y volver a comenzar, si nosotros caemos, volver a pararnos, o sea, ir a la confesión, y intentar de nuevo, intentar de nuevo, pero esa virtud es importante para abolir el aborto. Amén, qué hermoso, me quedo con tantas enseñanzas, y espero que ustedes también, mis hermanos, nosotros vamos a tener un momentito de oración, porque nunca terminamos este programa sin orar, sin ponernos en las manos de Dios, y en este momento yo voy a pedir a la producción, pues que nos ponga el Ave María, que siempre nos ponen, instrumental para ponernos en las manos de Dios, y Patricia va a presidir estos minutitos, orando a Dios por lo que tú lo sientas, no sé si probablemente por las jóvenes que están ahí, que ya han abortado, o que están discerniendo si abortan, o no discernir, porque esto no va a discernimiento, ¿verdad? Por las que están viviendo las secuelas de un aborto, por los que están perdidos en las drogas, yo te invito a hacer conciencia, hermano o hermana, de lo que vamos a hacer en este momento, es hablar con Dios, es ponerte en las manos de Dios, es abrir tu corazón, abrir toda tu alma, a que en este momento Dios obra en ti, a través de su palabra, a través de la voz de nuestra hermana Patricia, a través de la música, no importa, Dios se vale de cualquier cosa, siempre que abres tu corazón, así que cerramos nuestros ojos, acomódate, y oremos. Madre santa, en este momento yo quiero invocarte, especialmente la Virgen de Guadalupe, la patrona y emperatriz, de todo el movimiento pro vida, tú que llegases a México, mil quinientos treinta y uno, embarazada, para dar un mensaje de vida, a una cultura de muerte, Madre santa, la herida más grande de tu corazón, es el aborto, te queremos pedir perdón, por no llevar tu mensaje de vida, por esta cultura de muerte, que estamos mirando en estos tiempos, en el mundo entero, Padre celestial, yo quiero pedir en esta oración, por todas las mujeres y los hombres, que han tenido un aborto, y están sufriendo las secuelas, te pido Padre Santo, que sanes ese miedo, esa ansiedad, esa duda de que tú no los perdonas, Padre yo quiero pedir, por las mujeres y los hombres, que en este momento, están en un embarazo inesperado, y tienen mucho miedo, que se encuentran en crisis, para que mandes y derrames, tu Espíritu Santo sobre ellos, para que les puedes dar la gracia, y la fortaleza, de decir sí, a la vida de su propio hijo, Padre celestial, yo quiero pedir, por la conversión, de todos los abortistas, del mundo entero, Amén, quiero pedir, por la conversión, de todas las personas, que trabajan, en esta industria, del aborto, de todos los educadores, sexuales, los políticos, de todas las personas, que con su profesión, avanzan la cultura de muerte, yo te pido, por la conversión, de todas estas personas, y misericordia, para sus almas, Padre Santo, yo quiero pedir, por la República Dominicana, bendito, para que aquí, en este gran país, siempre se proteja la vida, siempre se proteja, el ser humano, en las leyes, en las escuelas, en las familias, Madre Santa, te pido, que cubres este país, a las familias, a las personas, que nos están escuchando, que los cubres, con tu santo manto, de amor, que puedes darle, la gracia también, de que seamos valientes, sean valientes, en este país, que siempre, defienden la vida, y corren contra el corriente, te pido, por todos los jóvenes, de la República Dominicana, todos los jóvenes, que están engañados, todos los jóvenes, que escuchan, música, que no edifican la vida, sino destruyen la vida, destruyen la familia, destruyen el matrimonio, y el amor, te pido, Madre Santa, por esos jóvenes, que están perdidos, Madre Santa, te damos gracias, por este canal, por este programa, por todo el equipo de staff, Amén, te damos gracias, Madre Santa, que tú eres nuestra gran intercesora, que tú nos das tu protección, tu amor, y tu cariño, en este momento, yo pongo todas las peticiones, de cada, una de las personas, que están mirando este programa, y esas peticiones, te las entregamos, para que tú, se las entregas al Padre, Madre, danos tu valentía, de siempre decir, sí a la vida, sí a la vida, sin temor, sin miedo, a pesar de las circunstancias, Amén, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gracias Señor, gracias Dios Padre, gracias Patricia, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, qué hermosa manera, de no despedimos el programa, sin tu libro Patricia, ¿verdad chicos? Patricia, tienes un libro, que has hecho, a raíz brevemente, a raíz de, toda esta experiencia, y toda esta labor, que llevas con mucha valentía, vamos a mencionarlo, porque aquí tenemos, nuestro segmento, leer es crecer, y vamos a recomendar tu libro, muchísimas gracias, el libro se llama Transfigurada, y pueden adquirirlo por Amazon, y también pueden bajarlo, descargarlo, electrónicamente por Amazon, que bueno, gracias Patricia, por decir que sí al Señor, gracias por venir, y con tanta valentía, y tan abierta, contar tu testimonio, gracias por seguir a Cristo, gracias por ir por el mundo, evangelizando, con tanta entrega, con tanta transparencia, hace falta, muchas mujeres como tú, en el mundo, la mies es mucha, y los obreros, somos pocos, así que bienvenida, cada vez que vengas al país, esta es tu casa, Televida es tu casa, Vida Integral también, y yo sumamente agradecida, gracias a Dios, que bueno, de ustedes nos despedimos, hasta una próxima entrega, de este su programa, Vida Integral, seguimos en contacto, orando los unos por los otros, y siguiendo y apoyando, a nuestra Santa Madre Iglesia, y a toda esta obra, que es la obra de Cristo Jesús, solo somos sus obreros, hasta el próximo sábado, chao.